Yo no soy especialista en educación, salvo en el área este del diseño, pero entiendo que después de la pandemia pasaron, que todo cambió, ¿no? El tema de los tiempos, el tema de las distancias, el tema del trabajo en la casa. En realidad cambiamos nosotros el formato de lo que es la formación. Bien, acotamos a menos tiempo, que también responde a una cuestión de economía y también de economía del tiempo. La gente, salvo excepciones, no tiene tanto tiempo ni tanto dinero para formarse y salir al ruedo. Entonces generamos estos cursos que son cuatrimestrales o anuales. Se hizo como más pragmático. Digamos, el conocimiento teórico es como una base infinita, digamos, porque no termina nunca, pero rápidamente tiene que aprender a manejar las herramientas de comunicación justamente con este objetivo, salir al ruedo y trabajar en comunicación. Nosotros nos dedicamos siempre al diseño y básicamente al diseño gráfico, pero también al diseño de interiores y al diseño de indumentaria, que son las áreas vivenciales de la gente, ¿no? Todos tienen que vivir en algún lado, todos tienen que transmitir algo y todos tienen que vestirse. Pensamos que la formación no está vinculada directamente a dónde se va a trabajar con eso, pero ciertamente un comunicador trabaja para los negocios o trabaja para lo social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!